¿Los Pampaña Opa? ¿Los señores que viven con los González? Ellos mismos. Viven en Abancay, pero han vuelto a venir a Lima para seguir buscando a su hija. ¿No creas que se rindieron, no? Hace más de 40 años que siguen buscándola sin descanso. Yo tengo un presentimiento. Tengo una corazónada que me oprime el pecho. Hermelinda, yo estoy seguro que tú eres su hija. ¿Usted cree? Claro, ¿por qué no? Dios sabe cómo hace las cosas. El destino los ha vuelto a juntar después de tanto tiempo. Pero, pero ¿cómo podría saberlo? Te vamos a ayudar, Hermelinda. Haremos una minuciosa, pero una minuciosa investigación hasta esclarecer el caso. Mariano es abogado. Él conoce a ciertas personas que podrían llegarnos a la verdad. Ahora la ciencia puede resolver todas estas interrogantes. Sí. Ay, su eminencia. No sé cómo agradecérselo. Si encuentro por fin a mis papis, sería la mujer más feliz del mundo. Papá. Mi mamá vive. Vivi, Vivi. Mi mamá vive. Mi mamá vive. Mi mamá vive. Bueno, Hermelinda, ya sabes que estamos para ayudarte Gracias, muchas gracias, me han devuelto la esperanza Haremos todo lo que sea a nuestro alcance, ya lo sabes Yo tengo la sensación de que eres una pampa yaupita Bueno, no hay nada más que decir por ahora Cualquier novedad te avisamos Permiso 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 Guavuita Grace ¿Podemos hablar? ¿Podemos hablar? Que Isabel es su hija y la pobre se vuelva más loca de lo que está Esa es la única razón por la que te hice caso en este plan Ok, ahora bien, ahora bien ¿Cómo vamos a comprobar que Hermelinda es hija de los pampa yaupas? Mira, pues Dios mío, como se nota que a este le falta calle, parece que estudió en un colegio simpático Miren, les hacemos una prueba de ADN, llamo a Julio Collazos, que es un amigo mío dueño de un laboratorio clínico y listo, tengo que venir yo para arreglar todo esto Por favor, tú eres el principal responsable de todo esto Bueno, 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 ya también, pero hay soluciones para todo y creo que esta discusión está de más Es verdad, estoy cansada Yo también Y yo también ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Perdón, es la costumbre Recuerda que solo has minuto para resolver el problema de Isabela Por el momento no te necesitamos Adiós, Bruno Francesca, yo sé que te perdí, pero yo solo no me voy a quedar No puedo aguantar la emoción Yo, yo abro, Emilia, yo, yo abro Yo abro, yo Ah, buenas 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 ¿Ustedes son los señores Pampañaupa? Sí Sí, nosotros somos Soy Hermelinda Trabajo en casa de los Maldini Sí, la hemos visto, ¿no? Claro, sí Este, ¿alguna novedad con la Paloseco? Emilia No lo digo de cariño ¿Alguna novedad de la señora Isabela? No, todavía ninguna Entonces Vengo a hablar con ustedes Sobre el... El pasado Buenas tardes, bienvenido ¿Qué le puedo ayudar? Gracias Necesito que me recomiende un anillo de compromiso ¿Y cómo es la novia? Es la mujer más linda del mundo Creo que tengo lo indicado que esté Venga por acá Gracias Sobre el pasado A lo mejor la señorita tiene buenas noticias de la señora Francesca Pero No debería ser ella misma la señora Francesca Quien nos informe de cualquier noticia de nuestra hija Pero seguro que no poderá Tiene problemas con su hija Disculpe, señor Emiliano Es que no traigo ninguna noticia de la señora Francesca ¿Entonces? Quería decirles que Conozco su historia Que sea lo que han venido a Lima ¿Qué chismosa la señora Francesca? Eso no importa, Emiliano A lo mejor la señorita quiere ayudar Más que ayudarlos Existe la posibilidad De que De que sean Mis papis ¿Qué chismosa la señora Francesca? ¿Qué chismosa la señora Francesca? ¿No me van a decir nada? Bueno, muchacha, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿A ustedes les robaron a una bebé? Yo nunca conocí a mis padres. Bueno, pero esa coincidencia no es suficiente para... ¿Qué edad tienes, muchacha? En realidad, no lo sé. Es que mi abuelita... Bueno, la señora que me crió sufría de Alzheimer y nunca pudo llevar bien la cuenta de los años que cumplía. Pero seguro tengo un poquito más de 40. Claro que no lo represento. Coincide, coincide más o menos con la edad que tendría la chabelita, ¿no? Sí, pero dime, ¿no sabes dónde naciste y cómo llegaste a la casa de la señora que te crió? No, no sé nada. Pero la señora Francesca, el señor Bruno y el señor Mariano, que es abogado, prometieron hacer las investigaciones. Y si todo resulta verdad, estoy dispuesta a vivir con ustedes y recuperar el tiempo, pero... Bueno... Hermelinda, ¿no? ¿Ese es tu nombre? Sí. Bueno, Hermelinda, yo creo que no debemos apresurarnos. No quiero hacerme ilusiones hasta que las investigaciones no digan nada al respecto, ¿no? Sí, yo pienso que la chabelita tiene razón. No sirve anticiparse, ¿no? Sí. Sí. Todo a su debido tiempo. Ha sido un gusto conocerlos y conversar con ustedes. Sí. Espero que tengamos buenas noticias. Sí, ojalá. No, no. No, no.